Hola a todos, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires acaba de aprobar el lenguaje inclusivo. Igual les tengo que decir que esta noticia no me sorprende para nada, porque esta Facultad de Ciencias Sociales se destaca y siempre está a la vanguardia de esta clase de pelotudeces. ¿Se acuerdan del año 2015 cuando en el hall central de la sede de constitución de esta facultad hicieron un show post porno? Hay un show post porno con gente en bolas teniendo relaciones en el hall de una universidad. Imaginate que vas a rendir un examen, entras y de golpe te encontrarás de cinco personas teniendo relaciones, una gorda con una cresta punk y ropa de cuero dándole latigazos a una flaquita en la mesa de las mesas de los políticos donde se sientan ahí. La verdad que es cualquier cosa, ya a esta altura de qué nos podemos sorprender. Bueno, resulta que parece que los rectores se dieron cuenta que estaban siendo machistas y no estaban siendo suficientemente inclusivos con el tema del idioma en la presentación de trabajos prácticos y trabajos de grado y posgrado de la facultad, así que decidieron aprobar el lenguaje inclusivo para que los alumnes pudieran presentar sus informes, sus trabajos y demás en lenguaje inclusivo. Por ejemplo, ahora puedes entregar un trabajo práctico que contenga las palabras todes, ellos, aquellos, amigues y está totalmente ok. Veamos qué dice el diario Infobae que sacó una nota sobre este asunto. Voy a dejar el link en la descripción si quieren leer la noticia completa, que bueno, no la voy a leer completa, solamente voy a extraer una parte que me resultó interesante. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA, aprobó el uso del lenguaje inclusivo en cualquiera de sus modalidades como recurso válido en las producciones realizadas por estudiantes de grado y posgrado. La decisión, que lleva la firma de la decana de la institución, Carolina Mera, fue aprobada por el Consejo Directivo el pasado 2 de julio y comunicada este miércoles. A la hora de fundamentar la decisión, el órgano indicó que en los últimos años se han producido en distintas partes del mundo y en nuestro país importantes avances en materia de derechos de las mujeres, la diversidad sexual y de género. Pero no obstante, para que la igualdad jurídica se traduzca en igualdad efectiva es necesario una profunda transformación en las prácticas sociales. Además, expresó que el lenguaje con el que nos comunicamos y relacionamos reflejan desigualdades entre los géneros y que los instrumentos administrativos y de gestión de la facultad conservan expresiones que no han sido actualizadas contemplando a los sujetos de derechos reconocidos en los últimos años. A ver, la Real Academia Española ya varias veces rechazó esto del lenguaje inclusivo y además hasta en Twitter dejó en claro que es incorrecto utilizarlo. Por ejemplo, el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario. Pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Según la lógica progre, si nos referimos a un colectivo de hombres y mujeres como las personas, en teoría estaríamos invisibilizando a los hombres dentro de ese conjunto. O sea, ¿se imaginan? A mí en realidad si estoy en un grupo y dicen las personas que están allá no me siento invisibilizado. A ver, no tiene nada que ver una cosa con otra. Que una palabra termine en plural con A o con O, no cambia nada. Pero bueno, según ellos es una forma de opresión y de ocultamiento de las diversidades. A ver, veamos una cosa. Para que instituciones como la Real Academia Española acepten cambios en el idioma, estos cambios tienen que ser consecuencia de un uso popular, de una necesidad de expresarse y digamos que tendría que ser algo de abajo hacia arriba. Como que bueno, un cambio generalizado por una necesidad de expresarse da origen a una nueva palabra, a nuevos términos y demás. Que esta no es la cuestión, no está sucediendo. Esto del lenguaje inclusive no lo usan el 99,99% de las personas hispanohablantes y de ese 0,001% que restan, la mitad lo está usando para burlarse de forma sarcástica. Como dije anteriormente, esto no es un cambio popular de la forma de expresarse, sino que es una minoría que está presionando por cambios porque le ofende como es el idioma. El objetivo de esta gente es bueno, que se normalice a la fuerza esto del lenguaje inclusivo y seguramente con el tiempo deje de ser algo opcional, sino que va a ser obligatorio expresarse el lenguaje inclusivo. Me da risa esta gente, ¿no? Porque generalmente estos progresistas están en contra de que la iglesia intervenga en el estado, pero a la vez ellos quieren usar el estado para propagar su ideología. O sea, está bien, separemos la iglesia del estado, pero también separemos el marxismo y estas pelotudeces del estado. ¿Por qué tiene que ser el estado utilizado como una herramienta para sus propósitos? A mucha gente esto del idioma inclusivo les parece una pavada y no lo consideran trascendente. Como que bueno, si quieren cambiarlo al idioma que lo cambien, que en total no pasa nada. Pero yo creo que mucha gente está embalada con esto del lenguaje inclusivo porque es como una forma de pelear por algo sin arriesgar personalmente nada. O sea, es una pelea que no te compromete mucho y que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa siguiendo tu vida de donista. No es lo mismo que, no sé, ir a construir casas en las villas o construir, no sé, hospitales o lugares donde haya agua potable, sino que bueno, te quedas ahí militando bla 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 y tu riesgo es cero, no te tenés que ni ensuciar las manos. Me parece penoso que usen instituciones públicas para este tipo de cosas. Más, sabiendo que el nivel educativo de la gente en general se está yendo por el caño. Además, una institución como la Facultad de Ciencias Sociales podría estar encabezada a investigaciones que mejoren la vida de la gente. Problemas como la pobreza, entender un poco más que cómo solucionar, por ejemplo, el mismo tema educativo. A ver, ¿en qué está fallando el sistema educativo? ¿Cómo podemos hacer que la gente tenga un mejor nivel cultural? ¿O por qué no fundar centros de pensamiento estratégicos para la Argentina en las Facultades Sociales? O sea, algo útil para el país. Muchos países lo tienen Rusia, China, que bueno, juntan a los mejores cerebros y dicen, bueno, nuestra estrategia 20 años va a ser esta. No, se están presionando por estas pelotudeces. Yo no me voy a poner en el argumento de algunos liberales de vivir y libertad. Ah, bueno, como este instrumento no sirve, vamos a eliminarlo y vamos a dejar de utilizarlo porque, bueno, alguien lo está usando mal. En realidad creo que hay que usarlo bien. Ese es el problema. Y bueno, en caso de que no sirva, ahí sí, eliminarlo. Pero digo, la educación pública hasta hace no mucho tiempo atrás funcionaba y era excelente calidad. O sea, ¿qué está pasando para que ahora no funcione? No es que la herramienta sea mala. Necesitamos un sistema educativo que pueda servir cosas como para que a la gente le solucione el tema de ingresar al mundo laboral cuando son adultos, que pueda ayudar a la gente a pensar, a ser creativa, a ser innovadora. Cuestiones como esa realmente es en las que debería estar enfocada la educación pública, especialmente en este país donde es pública y gratuita y está al alcance de todos. Bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Quería compartir mi reflexión sobre este asunto, que la verdad que me indignó un poco. No tanto, pero bueno, sí bastante me indignó. Bueno, gente, me gustaría que dejen en la caja de comentarios sus opiniones al respecto de esto. Si ustedes están a favor del lenguaje inclusivo, están en contra del lenguaje inclusivo, también, bueno, pueden comentar lo que sea. Como siempre, dejo el espacio abierto para que quieran poner. Quiero darles las gracias a todos por haber visto este video. Si les gustó, dejen like. Compártanlo con amigos, compártanlo en sus Facebook, en sus redes sociales. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos estamos viendo en la próxima. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!